José Miel es un trovador que ha participado ya en varias versiones del Festival Nacional de la Trova en Ciudad de Medellín. Hemos tenido la oportunidad de ser semifinalistas en este festival y este año, gracias a Dios, ya pasamos nuevamente a la semifinal para disputarla. Dios mediante estar en la final y con el objetivo de que este año nos coronemos, quién sabe. Es un proceso que consta de varias etapas. Las inscripciones son a nivel nacional, entonces se presentan trovadores de todo el país. Este año se presentaron alrededor de 400 o 450 trovadores para escoger 40 trovadores para las jornadas clasificatorias que se dividen en 6 jornadas. Cada jornada son de 14 trovadores y de cada jornada se escogen 3 trovadores para las instancias semifinales, que serían una de 12 y la otra de otros 12 para completar los 24 trovadores mejores del país. Posteriormente a eso sigue la final, que de esos 24 de cada jornada de los 12 se escogen 4 para 8 trovadores en la gran final y de ahí sale coronado el nuevo rey del Festival Nacional de la Trova. La jornada mía fue la tercera jornada clasificatoria que fue este sábado, que pasó el 13 de julio. Pasamos a la semifinal, quedamos de virrey en la jornada clasificatoria y ya estamos adentro de la semifinal en el marco de la Feria de las Flores. Esta es para los niños, las damas y los señores, no se pierdan el evento allá en la Feria de Flores.